¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy nos encontramos en Minecraft 1.17 En esta ocasión te traigo un increíble top de 10 addons supervivencia Para su mundo de Minecraft P, Pokeedition o Bedrock Disponible para la versión 1.17 en adelante Y los saludos en el día de hoy estarán apareciendo en pantalla Si quieres un saludo para el video de mañana Solamente debes comentar muchísimas veces la palabra addon O también puedes comentar muchísimas veces el addon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir y dejar tu linkazo que siempre se agradece Así que ahora sí, ojito con eso y comencemos ¡Papús! El primer addon que vamos a ver llega por nombre como puertas con animaciones O puertas sinceramente, solamente que hay como algunas que tienen animaciones y ya Y estas puertas totalmente normales y corrientes que se abren y ya Y bueno, este addon acaba de salir y supuestamente le está haciendo competencia al malicidor Así que ojito con eso, ojalo, ya que tú eres el creador y debes estar pendiente con estos tipos de competencia Así que malicidor vs este de puertas normales Bueno, ahí lo tenéis, competencia de malicidor contra este Pelea, pelea, matanza, matanza ¿Cuál sobrevivirá? ¿Cuál será el ganador? Pero bueno, supuestamente a este le faltan todavía actualizaciones Mayormente lo van a actualizar con el tiempo Así que ojito con eso Y bueno, aquí tenemos una de las cosas aquí de las animaciones realmente guapotas Este es una de mis favoritas No sé qué pasa, porque tú pasas Y bueno, y se mueve, miren eso, se mueve la animación Se mueve la puerta, realmente hermoso Es súper épico No había visto una animación así Creo que la había visto en anteriores versiones del malicidor Pero bueno, ahí lo tenéis Una competencia, que tú dicas competencia Peleita Bueno, ahí lo tenéis Ahí como me gusta el salseo Vamos a pelear por acá Y bueno, aquí les muestro alguna de las puertas Que está muy épica Como tipo bunker Una de cristal que no sepa que la metieron Una aquí tipo secretoso Esta nunca supe cómo se funcionaba Pero bueno, ahí también la tenéis Y bueno, ustedes dirán ¿Cómo esto funciona? ¿Cuáles son los crafteos? Y ahora sí, los crafteos aparecerán aquí en pantalla Porque como que aquí en la mesa Le pasaron por alto y ya No funciona No lo pusieron Yo lo que yo me sé Sería lo de cristal de que aquí lo tené Que acaba de ser tres Porque me equivoqué Como tres videos ahí Pero bueno Aquí tenemos otras cosas que creo que era así Si no me equivoco Aquí puerta Tenemos otra que sinceramente No recuerdo muy bien Creo que era así Y con lingote Y no, no Para tu casa Que no me sé nada Ah no, sí, miren Este era con color de roble Pero aquí la tenéis Ustedes también pueden hacer Uno aquí El Function Creo que era el Function Y el Head Door Ahí está Lo tenéis Le dan un cofre Y te da todas las puertas Así que aquí lo tenéis En pantalla te saldrá De los crafteos Que ya Me imagino que ya lo vieron Y bueno Ahora sí Dicho esto Por este yadon Pasemos por el siguiente addon ¿Vale? El siguiente yadon Queremos saber Ya por nombre Como el Chante Survival O algo así Le pusieron Y bueno Este yadon Fue creado Por mi compa Halo El creador De la Malice Door Así que aquí Tenemos un nuevo addon De él Que lo ha creado Pero está muy guay Que digamos Esto funciona De este rolo De manera Ustedes van por ahí Bien lejos En una cueva Por la chilena Y después Tienen este crafteo Que ahorita lo vamos a ver Así que Ustedes la apretan a esto Lo tienen en la mano No lo pueden desquitar Porque eso sería Un totalmente bugazo Con el addon Yo que sé Puede pasar Y para tu casa Y bueno Ustedes la apretan Supuestamente aquí En la cueva Ustedes mueren Ustedes están muriendo Ay que me matan Que me matan Me mataron Y ya Ustedes se mueran Y boom Ustedes reviven Y revivirán Al mismo momento O el mismo lugar Que ustedes apretaron Como el checkpoint Esto sirve como Un arrolo de cama Pero como que No es poner una cama Sino Lo que sería Esta brújula Ustedes la apretan A la brújula Y ya Y supuestamente Creo que Si yo muero de nuevo Sin apretarle otra vez Creo que Aparecemos ahí O aparecemos en la cama No sé Sinceramente Así que Ahí está Ustedes la apretan Solamente con una sola vez Ustedes la apretan Bumba Y ustedes están cerca De su tumba Ustedes Bum Bum Y ya Sucesivamente Ahí lo tenéis Igualmente pasa Si están muriendo Por un zombie Ustedes como que No pueden encontrar ese Ustedes la apretan A esto Y bumba Totalmente listaco Ahí lo tenéis Así que Cada vez que ustedes Vayan a morir Ustedes le apretan A esto Y ya sucesivamente Aparecen al lado Con sus cositas Y bueno Ahora si Pasemos por el crafteo Y como esto se consigue Aquí lo tenéis Muy fácil Y sencillo Es como un poquito caro Pero también hay otra forma De obtenerlo Que sería con el aldeano Errante Así que Lo crafteamos Bumba Ahí lo tenemos Realmente útil Este tipo de addon Para no morir En una cueva O yo que sé Estamos por ahí Por la chilena Y ya después de esto Tenemos otras cosas Que han añadido Que también está muy guay Que sería Como que Pasar a través De la valla Como ya sabemos No se puede Miren esto No se puede Y obviamente Con este addon Solamente si nos acercamos Ya podemos saltar Así que No es trampa Que tú digas Trampa Porque se quita Solamente dura Un segundo Un segundo Y solamente funciona Cuando tú te acercas A la valla Y puedas saltar No funciona Cuando tú estás lejos Así que Está muy bien Que digamos Está muy guapote Así que Por otra parte También tenemos Otra cosa Para los nuxitos Si estás jugando A un servidor O eso fue lo que dijo él Que si estás jugando A un survival A un algo con addon Super así Todo mamadísimo Ustedes pueden De conseguir esto También con el El de no de renta Pero como yo soy un vago No lo pude conseguir No me salió Así que Tenemos ese Y supuestamente Este lo ven de él Así que Ustedes lo van Como por ejemplo Yo lo voy a agarrar Ustedes lo agarran Y lo ponen en el piso Y aparecerá Este rolo de cabaña O este rolo de casa Así que yo lo voy a poner aquí Bumba Y ahora si Lo tenemos Y como que no sirvió Este Y me tengo que subir aquí Porque los subnormales Siempre le sabe todo mal Así que tenemos Esto por acá Tenemos esto por aquí Un librito Con pluma Para ponerse un nombre De tu casa Y así Un champón Y ya Para tu casa Y bueno Dicho esto Por este grandísimo Adón de Halo Supervivencia Pasemos por el siguiente El siguiente Adón que vamos a ver Llega por un nombre Como Scorching Hill Un adón Que nos permitirá Lo que sería Picar En esta parte Los minerales Y automáticamente Nos da el lingote Sin siquiera Picar Sin siquiera Lo que sería Poner mineral En un tipo Esto del horno O algo así Totalmente Mamadísimo Y bueno Aquí lo tenemos Para poder picar Esto rapidísimo Ustedes lo pican Y automáticamente Te da el lingote Totalmente cocinado Lo único malo Sobre esto Es que no se puede Obtener Lo que serían Los minerales crudos Así que Así que Otro documento Si ustedes Lo vayáis A utilizar Ya que Estos minerales crudos Ya dejarán De ser utilizables No se pueden conseguir Al menos que Este en una dungeon Y encuentres un cofre Pero ahora Con el pico No se puede conseguir Así que Supuestamente Esto será Como algo Totalmente Super difícil Ahora Pero es muy útil Que digamos Picar esto Y ya Y bueno Ahora si Dicho esto Pues esta parte Aquí como ustedes Pueden ver Tenemos uno Con fortuna Para que ustedes Veáis Cuanto nos da Es que nos da muchísimo Y bueno Como sueldo Normal Iba a hacer la comparación Pero ahora Como me puse a hablar Aquí Ya no sale la comparación Y bueno Aquí lo tenéis Es uno Que tú picas minerales Y te da el lingote Y para poder que funcione Este tipo de addon Solamente Necesita Lo que sería En esta parte El idioma inglés Porque el idioma español No se puede Así que Si ustedes lo quieren utilizar Para tu casita Y lo utilizan ¿Vale? Y dicho esto Pasemos por el siguiente addon El siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como armadura de lobo Y quien no quiere Tener una armadura Para su propio lobo Su propia mascota Así que Aquí lo tenemos Cada una de las armaduras Desde una armadura Solamente de cuero Hasta la de negrite Así que Aquí tenemos Cada una de las armaduras Ustedes dirán Como esto se crastea No vamos a ir A una meta de crasteo Tenemos cada una Del tipo De crasteo Aquí tenemos Este que sería De cuero Tenemos esta De diamante Tenemos esta De aquí Como ustedes pueden ver Ahí lo tenemos Es muy fácil De ser utilizable Así que Lo primero que vamos a hacer Sería poner un lobo O lo encontramos Lo domesticamos Y ya que con esto Lo que ustedes pueden ver Es que no se puede ¿Sabe? Yo lo estoy dando Y no se puede Así que Lo único que tenemos que hacer Es ponerlo parado Nos acachamos Le damos aquí Click Si estamos en PC Y si estamos Lo que sería en Android Te va a salir algo abajito O algo así Así que ahora Lo apretamos nuevamente Y ahora si Aparecerá esto Le damos aquí Nuestra pequeña armadura Y le damos un cofre Si lo quieren utilizar Así que aquí tendrá Tipo armadura Con cofre Si ustedes le quitan el cofre Ya no tiene el cofre Pero si le ponen el cofre Ahora tiene el cofre Y ya que con esto Podemos meter Cada una de nuestras cositas Ahí realmente guapota Realmente chido Llevar tu lobo Por ahí con armadura Es realmente increíble Y ahora si Dicho esto Por este grandísimo addon Pasemos por el siguiente El siguiente Que vamos a ver Es como algo decorativo Es muy guapo Muy bonito Y esto Lo que nos agrega Nuestro micro Sería tipo de peluche Tipo decoraciones Así Miren esto Que mono Miren esto Miren este zorrito Aquí Miren este entron Miren este clip Miren este guide Es realmente de loco Y me gusta Así que yo lo vi Y dije Venga vamos a traerlo Porque esto Es que es flipante Hay más decoraciones Como ustedes pueden ver Ahí está En la parte de huevo Y hay más tipo De decoraciones Como llama Hay edwe No sé que es esto Son personas Que creo que Los creadores de lado Pero bueno Ahí los tienes Pero si los quieres utilizar Y esto se consigue De manera Así con este tipo de ítem Y también se puede conseguir También Lo que sea Los aldeanos errantes Que te venden Por ejemplo Esto por una esmeralda Tenemos aquí también Otra esmeralda Tenemos este Que sería el chique Que esto se funciona Para los crafteos Aquí tenemos otro tipo Y otro tipo Así sucesivamente Con cada uno De los aldeanos errantes O también pueden Crastearlo con esto Ustedes ponen esto aquí Ponemos esto aquí Para tu casa Ponemos uno de hierro Se cambia Ponemos uno de oro Se cambia Así sucesivamente Con el chique Y así Sucesivamente así Creo que Hay una esmeralda También se puede Así que dicho Esto por esta parte Nos ponemos aquí En modo supervivencia Bomba Y lo ponemos aquí Para poder romperlo Para que ustedes vean Rompemos esto Nos da bichitos Con esto vamos a hacer El crafteo Para que ustedes vean Y aquí ya empieza Con los peluches Realmente a lo random Te puede dar Lo que sería Algo aquí Algo para que tú lo pongas Y así sencillamente Cada cosa Tiene su cosa diferente Cosa aleatoria Así que Hay que tener suerte Para que no te salga repetido Y tú digas Vea repetido Pero bueno Aquí lo tenemos Para que ustedes vean Tenemos aquí Este tipo Samurai Tipo brujo Este es un furro Y ya Aquí tenemos Hasta un piglet Y un errante Y bueno Aquí lo tenéis Ahora si Pasemos por el siguiente addon El siguiente addon Queremos saber Ya por nombre Como el Damage Indicator Un addon Que nos agrega La vida De cada uno De los mods De nuestro Minecraft Desde la 1.i algo Hasta la 1.17 O mejor dicho Todos los mods Sinceramente Porque Porque son todos los mods Desde un devastador Que No sale el devastador Porque creo que Está en pacífico Y soy tan subnormal Que bueno Aquí lo ponemos En fácil Bueno Aquí tenemos un devastador 100 de vida Ojo con eso Un lobo 8 de vida Un lobocito 40 de vida Tiene este Tenemos un piglet Bruto Tenemos aquí Una cabra De todo tipo Tenemos aquí Así que Especialmente Esto Y lo más interesante Sobre este addon Es que si usted Le pega a una entidad Automáticamente Te sale Como el Damage Indicator El daño Que tú le haces A una mafia Así que Aquí lo tenemos Miren eso 5 de daño 9 de daño 9 de daño Así que El tridente Hace 9 de daño Yo no sabía eso Así que Aquí lo tenemos 9 de daño El tridente Y aquí Lo tenéis Para que ustedes Lo probéis Así que Dicho esto También funciona También en servidores No lo voy a mostrar Porque ya lo mostré En anteriores versiones Pero como soy un vago Y esto es un top De 10 addons Nos falta por recorrer Así que Ahí se los dejo Para que ustedes Lo probéis También en servidores Con personas Y pasemos Por el siguiente addon El siguiente addon Que vamos a ver Ya por nombre Como Morisul Un addon Que ya muchos conocéis Yermaduna Ores Y todo ese tipo De cositas Así que Tenemos la versión 2.4 Que nos agrega Otro tipo De mineral Que ya por nombre Como Esperen que se pique Esperen un momento Y Se llama El team Nugget Así que Aquí tenemos El team Nugget Que se llama Este tipo De armadura Con su espada Su tipo de herramienta Con cada una De las armaduras Como ustedes ya saben Desde acá Hasta acá Así que Aquí lo tenemos Para que ustedes Lo probéis Su lingote También Aquí realmente Increíble Y por otra parte Los otros tipos De mineral Que se pueden conseguir También aquí tenemos Sus mesas de crafteo Como ustedes ya saben Se hace con Dos de cuarzo Uno aquí De oxidiana Una mesa de crafteo Y también Y también que fue cambiado Así que Esto no se como ahora Bueno chavales Como ustedes pueden ver Si está en su normal Que llevo como Veinte minutos Viendo la página Pero me di cuenta Que le apreté A este tipo De mesa de crafteo Y era con esta mesa De crafteo Así que Ahora si La ponemos por acá Ponemos esto por aquí Y ponemos lo último La vara de blaze Ahora si tenemos Lo que sería La mesa de crafteo De lado Y ahora podemos craftear Cada uno De este tipo De herramientas Este tipo Aquí Más herramientas Más tipos De todo tipo Y así sucesivamente También tenemos Nuevo tipo De zanahorias De colores De cada uno De diamantes Rubí Zafiro De todo tipo Que también fue implementado En esta nueva actualización Así que Como ustedes ya saben Siempre vemos La actualización En cada uno De los addons Aquí en esta parte Ustedes ya saben Cómo esto funciona Muchas herramientas Muchas armaduras Muchos tipos de ore Que se pueden encontrar En la parte de abajo De la cueva Así que por otra parte Y lo último Que vamos a ver Sería con Una espada Solamente increíble Que aquí la tengo Supuestamente Vamos a tirar Totalmente Todo esto Porque este Hay que tirarlo Y tener evidencia Así que lo último Que vamos a probar Sería en esta parte Ponemos aquí La parte de slime Que siempre la pruebo Para que ustedes vean Que está super épico Este tipo de espada Ustedes la aprietan Y boom Todos los materiales Vuelven así A su inventario Así que Ojito con eso Y pasemos Ahora si Por el siguiente addon El siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como bioma extremo Bioma extreme O algo así Lo que nos hace Nuestro micrack Ustedes ya lo pueden ver Con sus propios ojos Que nos agrega Lo que sería Bioma gigante Bioma Totalmente con estructura Solamente gigantesco Bien culote Así que Aquí lo tenemos Con cositas realmente chulas Cada una así Totalmente gigante Una montaña Realmente super épica Miren esto aquí Una cueva Para hacer tu casa Aquí yo en esta parte Si quería hacer Un arrolo de casa Realmente super épico Así que Aquí lo tenemos Para ver si ustedes Lo quieren utilizar Y bueno Pasemos por otra parte Para que ustedes vean Tenemos por acá también Algunas cositas Y bueno Aquí ustedes ya saben Todos los biomas Son gigantes Con montaña Tipo hermoso Para que ustedes Hagan su casa Cosas que ustedes Tengan imaginación Así que miren esto Pasemos por aquí Como unos cracks Que somos Y para tu casa Miren esto Realmente chido Realmente guapo Y bueno Ahora si Dicho esto No hay más nada Que explicar Son biomas Super gigantes Si ustedes lo quieren utilizar Y ahora si Hacemos por el siguiente Adón El siguiente Adón Queremos saber Lleva por nombre Como Villager O algo así Algo de las aldeas Es algo de las aldeas Porque no me ponen aquí Hacer nombre Extraño Esto es lo que nos agregan Nuestros marcas Sería algo para las aldeas Nuevos tipos de golem Mamadísimos Que aparecerán en las aldeas Ahora corre más rápido Tenemos Este por acá Otro tipo de golem Stone attack Tipo Villager Tenemos por acá también Este se puede Lo que se llama Este cosita Pero bueno Ponemos por acá Este tipo Con una TNT Tipo Tipo Palabaza Yo que sé Un aldeano mamadísimo Otro mamadísimo Un rey Tipo Aldeano Un aldeano gigantesco Más grande que yo Y así sencillamente Con cada uno Ahí faltan tres Faltan tres Y ponemos estos últimos tres Ponemos este Que sería Ponemos este Sería un tipo Arquero Como que metió Para allá Y este sería Otro tipo de aldeano Mamadísimo Y un rolo de mago Que va a curar Me imagino Así que Esto sería todo Puede ser grandísimo Adón También nos agrega Otro tipo de espada Para que ustedes vean Que tiene más cosas Como espada Elite Villager Infinity War Elite Climor Todo de todo tipo Ellos no se van a matar Ellos se van A proteger Con cada uno De todas las cositas Así se Subamente Se están matando No sé por qué Ahora O es la habilidad De esto Es la habilidad De esto Pero como que No se hacen daño Mira Algo pasó Que tiene los ojos gigantes O soy yo Tiene como una rueda De animación En los ojos Me encanta Pero bueno Ahí lo tenéis Si quieren utilizar Este tipo de golem Este tipo De yo que sé Tipo de addon Super addon De los aldeanos Super villacosos Y bueno Ahora si Pasemos por el siguiente addon El siguiente addon Queremos saber Llega por nombre Como elemental Golem Un addon Que nos agrega Lo que sería Cuatro tipos De golem Aquí Tipo Golem Que te protege Que le puedes meter cositas Un golem Del lava Que lo tienes que matar Porque si no Tenés una hostia Que flipas Y otro tipo De siable golem O que aparece en el agua Obviamente Porque su skin Lo dice Y por otra parte Un enderman Golem Que desaparece Y vuelve Y así sencillamente Aparte Nos agrega Una espada Super madísima Que pega como que 50 de daño ¿Cuánto pega esto? Unos 14 de daño Sinceramente ¿14 de daño? 14 de daño Sinceramente Así que Yo que sé Con una hostia Se mueren Con una hostia Se mueren Así que No es tan chetado Que tú digas Tan chetado Porque mira Este pica 14 de daño Y ahora imagínate Este Que ¿Cuánto pegará El tridente? Es que el tridente Debería pegar Ya con 3 Bijitos de este Y ya está muerto Así que Supuestamente Este debería pegar Como unos 50 O lo que sea Muchísimo Muchísimo Porque que flipa También tenemos Uno aquí Bumba Mira Bumba Y otro Bumba Y ya Y bueno Espero que te haya gustado Este increíble Top Super nomadísimo Super vivencia De 10 addons Para tu micran Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao 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 Chao